Gente, otra partida más, recapitulamos. Caemos de vuelta todos en Skyhook, no hay anillo, o sea, no va a cerrar nada, no se preocupen, caemos todos ahí, se juega todo ahí. Solamente se puede jugar Snipers, el resto vale todo. O sea, puede uno usar granadas, se vale usar habilidades, cualquier leyenda. Con Snipers nos referimos a armas que usen balas de Snipers. O sea, Triple Take no cuenta, Scout no cuenta. Cualquier Snipers menos la Wigman. ¿Cuánto para hacer el amor? Le quito. Ay, justo en la Wigman me aparece la concha de la lora. Se lutearon todo, larvas de mierda, no hay nada. ¿Cuánto para hacer el amor? ¡No, Dios! ¡Uy, viene ahí! Descatamos una ermita. No tiene nada de alarma, Nizzo, pobre, boludo. Pobre papi, me da re lástima, boludo. Llegamos a tipartear, a ver. ¿Dónde están pegando? No, me la puso. ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Uy amigo! ¡Ay amigo! ¡Ay me lo rompimos la gorra! ¡Me mataron con cheira! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡TALLA! ¡No te vayas! Valió pura verga Uy, casi Polenta, este es polenta Este hijo de puta es polenta No, curate No, tiene la Q No, maldición Me pegó todo Tipo lenta, boludo Atrevido Sí, eso, corre, polenta Corre, polenta, hijo de puta Me pulliste todas las cosas en la cosa La cosa de las Polenta, larva Pinche polenta, hijo de puta Polenta Como sabía que era vos polenta Con ese pic Con ese pic lleno De barricadas, boludo Con ese pic lleno Con ese pic lleno